Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal, hoy Real Madrid Celta, que si no se me pasa como otro día que se me olvida hacer la introducción, así que venga vamos con otra reacción más, dentro vídeo. Llega el autobús del Real Madrid tuneado. Llega el autobús del Real Madrid. Queda una hora y cuarto para que comience el partido y así está el estadio. Aquí están los jugadores de baloncesto que parece que hoy es su turno. Llega el autobús del Real Madrid. 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 Número 10, el número 2, con el 10, Lucas, con el número 2, con el número 2, con el número 11, Rorriko, y con el 7, Vinicius, el regador, Carlos, sus ofreces, número 25, que sigue haciendo historia. Hoy ofrece su 29ª Copa del Rey, como se estaba en Málaga, a todo el tenisismo. ¡Gracias! 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 ¡Eh, penalti! No cantemos victoria que lo mismo lo anula Yo por eso no lo he celebrado mucho Porque he pensado que lo iba a anular De momento el balón No está en el centro del campo Le está explicando la situación Es gol, 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 gol Es que hay un gol que si venían los grupos de la punta de él No puede haber fuera, puede ver ahí está la puerta y ha vuelto a disparar Es que era un gol ¡Ojo que va a comer venga! ¡Vamos Carlos que sales a bailar! ¡No lleva, te doy la casca! No lleva, te doy lawasan No lleva, te doy la casca que hecha guastas ya se ha recuperado tanto grito por la amiga se ha pegado se ha pegado se ha pegado se ha pegado que parecía que no habían partido piernas se ha hecho se ha hecho espalda marfil apagó se perderá el siguiente partido ¡Gracias! ¡Altar de feo! ¡Altar de feo! ¡Altar de feo! ¡Altar de feo! ¡Y vamos a hacer los juegos! ¡Altar de feo! ¡Mucho lo puede evitar! ¡Vaya minuto más largo, macho! ¡Minuto más largo a la historia! ¡Esto es lo que... ¡Estoy loco! ¡Felicidades! 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 Arranca la segunda parte. Salen a calentar José Lu, Fuamaní y Fran García. No tiene nada. ¡Equipo! 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 ¡Vamos, tira! ¡Estaba solo, tío! ¡Al muñeco! ¡Al muñeco! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Primero cambio! ¡El entrenador! ¡Selucidador del monte! ¡Rodrigo! ¡Y el entrenador del 14! ¡Josu! ¡Vamos! 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 ¡No puede tirar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sale a calentar Arda Buller! ¡Muy bien! ¡Who? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El 21, Karine Irin, y el 21 de 10, Luka Poline. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Eso no se ve menos, ver y vaya! ¡Gracias! 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 ¡No se bailan como pobre! ¡Madre! ¡Ay, qué buen pase! ¡Qué buena era esa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y con este gol de Andaguller termina el partido 4-0! ¡El Real Madrid más líder que el Uruguay! ¡El siguiente partido contra Cosasuna allí en Pamplona! ¡Chao!